Yo creo que estamos en otro pacto ahora que dice la Escritura que es mejor que el antiguo. Primeramente, pongámonos en el fundamento, yo no tengo que guardar ninguna ley. Pablo dice que ningún ser humano es capaz de guardar la ley. Pues yo creo que está mal guardarla. Porque ¿quién va a poder guardar los 613 preceptos de la Torá? Cristo es el fin de la ley. Tanto recordar entonces que usted puede hacer sus consultas como hace aquí a una Don Gustavo. Mire, Pastor Alberto Delgado, dice Don Gustavo, desde Argentina, la ley o Torá, ¿está bien guardarla? Pues yo creo que está mal guardarla. Yo creo que estamos en otro pacto ahora que dice la Escritura que es mejor que el antiguo. Claro, el punto del Torá es que Dios es el mismo Dios de antes. Es el mismo Dios de ahora. Pero indiscutiblemente, cuando hablamos del Torá, hablamos de la ley. Y la Biblia claramente dice en Romanos 10 de que Cristo es el fin de la ley. Aunque él vino no a abolir la ley, pero vino a completarla. Completarla es finalizarla. Y la finalizó. Por eso es una situación que... El libro de Santiago dice que cuando tú rompes un punto de la ley, la rompes completa. Así que es una situación que nadie puede guardar la ley. Nadie. Porque constantemente a algún punto no somos perfectos. A algún punto va a ser roto. Por eso vivimos bajo la gracia que simplemente hay un tipo de reconocimiento. Y hablando después que recibimos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón, un punto de recibismo, de reconocimiento cuando fallamos, que nos lleva a cierto arrepentimiento y a caminar mejor ante el Señor. Pero no, no, la ley no. El Torá, de acuerdo como yo lo veo, ya eso está finalizado en sí en este nuevo pacto. Pero ¿se puede decir que por completo? ¿O es que hay aspectos tal vez de la ley que sí conviene continuar observándolas? No, la ley del amor. La ley del amor. Tiene todas estas áreas. Son parte del amor. Todos estos diez mandamientos, por ejemplo, son parte del amor. Y si tú mantienes el amor, activas y mantienes los diez mandamientos. Pero el punto no es un mandamiento por mandamiento por mandamiento. Lo que nosotros estamos llamando en el Nuevo Testamento es a caminar en amor. Esa es la ley que nos lleva adelante. Juan Carlos. Sí, Pablo dice que nadie puede guardar la ley. Bueno, también hay que aclarar aquí que la Biblia usa la palabra guardar para dos sentidos. Uno es, sobre todo, cosas guardadas. Guarda tu corazón. Es decir, cuidar, proteger, mantener. Y otro es de poner por obra. Guardar la ley sería practicar la ley y ponerla por obra. Pablo dice que ningún ser humano es capaz de guardar la ley. Entonces, ahora estamos bajo una nueva ley, como dice el Pastor Alberto. Entonces, yo diría que uno debe de guardar la palabra de Dios. Uno debe de guardar la enseñanza de Dios. Este está contenida, ya sea en la Torá, en los profetas, en los salmos o en los evangelios. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero ya, guardar todo un sistema, ya no, ni es factible, ni es correcto, ni es posible, que es lo peor, ¿verdad? Porque ¿quién va a poder guardar los 613 preceptos de la Torá? Ninguno. Entonces, yo creo que hay que guardar la ley de Cristo, la ley del amor, que bien lo explicó el Pastor, ¿verdad? Que es la que nos guía hoy en día a los creyentes. Bueno, si puedo comentar, primeramente no escucho bien al superpastor Delgado, pero entiendo el espíritu de la pregunta y la respuesta que se dieron. Hay algo que me preocupa porque a veces cuando venimos, estamos en la fe, de momento perdemos de vista al Señor. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, recuérdense que Dios guardó la ley en Cristo. Esta fue la imagen más importante, una de las imágenes más importantes que podemos extraer de la imagen del tabernáculo. Cuando Dios le dio las tablas a Moisés, mientras le estaba dando la ley a Moisés, el pueblo estaba pecando. No serás idólatra, el pueblo ya estaba cometiendo idolatría. Y ustedes saben la historia, Moisés rompe las tablas. En la segunda vez, Dios no le dijo a Moisés que le diera las tablas al pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Las escondió, las puso en el arca del pacto. Y ahí se quedó. Por supuesto, estaba la vara y el maná, pero esta es una enseñanza porque eso significa que la ley está guardada en Cristo. Y como Cristo está en mí, por lo tanto ya, por causa de él, porque él es el único que la puede cumplir. Refiriéndome a lo que dijo el superpastor Juan Carlos, ya yo cumplo la ley porque Cristo, quien la cumplió, está en mí. Yo soy el arca del arca del pacto. Entonces, primeramente, pongámonos en el fundamento. Yo no tengo que guardar ninguna ley. Lo que yo tengo que es aprender a ser guiado por el Espíritu Santo para que él cumpla el Nuevo Testamento en mí. Como Dios le dijo a Jeremías que lo iba a hacer, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Es Cristo quien está haciendo la obra. Entonces, a mí me preocupa cuando hablamos de estas cosas que no perdamos de vista, que yo no tengo que hacer nada, pero al mismo tiempo tengo que hacer algo. No estar con mi atención en la ley, sino poner mi atención en Jesús y él me va a ayudar a vivir la vida cristiana que yo necesito vivir. Lo que tienes que hacer, de acuerdo a mí, es caminar en amor, que es la ley del nuevo pacto. Y entonces activa esas leyes que están realmente guardadas en Cristo. Él dijo, se resume. Porque la ley, dada en el pacto nuevo, la única ley es caminar en amor. Toda la ley se resume en dos. Amar a Dios, amar al prójimo. Jesús dijo, ahí se resume todo. Amor, claro. Si la quiere interpretar bien, es justamente eso, Pastor Delgado, amando. La número dos dice que tiene que ver algo con Jonás. Vamos a esperar a ver si logra conectarse, si no, pues más adelante veremos a ver cómo la interpretamos. Dice Doña Ivón desde Colombia, ¿por qué a los judíos no les gusta el cerdo? Pastor Juan Carlos, ¿hay alguna? Hablando de temas de esos de la ley, ¿había algún tema en la ley que tal vez no les... Sí, Dios les dio una ley de dieta a los judíos que está en Levítico capítulo 11 y se repiten antes de entrar a Moab, de Euteronomio capítulo 14, donde Dios hace una lista de animales puros y animales impuros. En características que piden los animales para que ellos los puedan consumir, el cerdo, el camello y otros más no cumplen con los dos requisitos que ahí están, ¿verdad? No solamente el tipo de pezuña, sino el proceso de rumiar. Entonces, ¿por qué los judíos no comen el cerdo? Porque Dios en su ley, la ley que le dio de dieta a Israel, Levítico 11, Euteronomio 14, se los prohibió. Entonces, para ellos es un alimento ilícito, ¿verdad? O sea, se están perdiendo algo bueno, pero esa fue la ley que se les entregó a ellos. Nosotros los gentiles, gracias al Señor, podemos consumir de todo, obviamente con la moderación establecida, pero por eso es que los judíos no comen cerdo. ¿Comen patica de puerco, palto delgado? Sí, claro. El punto es que tienen razón lo que dicen, lo que se están perdiendo. Pero es cierto, pero de todas maneras, vemos que todos estos y también los que están en el mar, las rangostas, los camarones, ¿cómo se llaman esos tácticos? Los mariscos. Mariscos. Sí, mariscos. Y la situación es que se sabe que todos estos animales o tipos de alimentos son altamente tóxicos. Y aunque sí lo podemos comer por situaciones religiosas, no debemos mantenernos lejos de ellos, sí tenemos que tener cierto balance, porque aparentemente Dios nos estaba diciendo algo de aquel entonces, aunque después abre todo para que todo sea legal, pero dentro de esa legalidad, esos alimentos, los cuales él mantenía que no se comieran en aquel entonces, vemos que tienen un alto nivel de toxicidad. Sí, todo es delícito, pero no todo conviene, según dice el apóstol Pablo. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace.